hola gran familia de youtube como estáis vaya receta que os traigo hoy está llegando el calor el verano y vamos a preparar una receta que es sencilla nutritiva fácil de hacer y la verdad que es rica rica vamos a preparar una ensalada una ensalada diferente una ensalada con fruta una ensalada con frutos secos una ensalada con bonito bonito escabechado vamos con la receta los ingredientes son lechuga aquí tengo una lechuga mezclu mezclada de varios tipos de lechuga tengo un buen lomo de bonito bonito de aquí del norte y este le vamos a escabechar como le vamos a escabechar pues con estos ingredientes zanahoria unos dientes de ajo cebolla una hojita de laurel y puerro pero necesitamos también vinagre aceite unos granos de pimienta negra y sal y ahora os presento los ingredientes para hacer un buen alineo un alineo diferente para el alineo vamos a necesitar esto es un poco de vinagre de modena y aquí tengo mostaza un poquito de miel si queréis también podéis usar la mostaza en grano vinagre y aceite y estos ingredientes son de guarnición para acompañar la lechuga yo os presento estos ingredientes y vosotros echáis los ingredientes que queráis los que más os gusten en este caso yo tengo un poco de jamón york jamón de pavo queso vamos a utilizar unos frutos secos variados los que queráis un poco de manzana tomate cherry melón que le va a dar mucha frescura y fresa y cereza que le va a dar mucho colorido pues nada vamos a ir preparando el bonito lo primero bueno pues lo primero picamos toda la verdura puerro esto ya lo echamos a la cazuela ya partimos la cebolla en juliana los ajos los partimos un poco en cuadros y ahora partimos la zanahoria a mí me gusta partirla un poco en juliana así en tiras pero cada uno lo puede partir como quiera tenemos ya toda la verdura en la cazuela echamos una hoja de laurel esto es al gusto y unos granos de pimienta negra y le echamos un poco de aceite aquí da igual si tiene un poco más de lo normal porque como va a ser para el escabeche no hay problema bueno pues ahora ya al fuego con ello que vaya aportándose lentamente pues mientras va aportando la verdura vamos a ir partiendo y limpiando un poco el bonito aquí tengo yo un buen trozo de bonito esto me lo ha dado el restaurante donde yo trabajo en mirar qué bonito qué bonito qué bonito y aquí vamos a quitarle lo negro para que quede mucho más bonito esto pues suele siempre saber un poco diferente puede amargar un poco entonces vamos a dejarle bien limpio ya una vez que le tenemos bien limpio de partimos en rodajas da igual que compréis la rodaja entera de bonito sacáis los lomos como veis y ya está que estupendamente bueno mirar cómo tiene que estar digamos mirar cómo tiene que estar de aceite tiene que tener un poco más de lo normal aquí tenemos el bonito mirar qué bonito está lo que sí que os quiero comentar es este bonito escabechado nos aguanta la nevera bien conservado en un taper bien tapadito a ser posible oscuro nos aguanta dos semanas de 12 a 15 días tranquilamente más lo único que tiene es que con el paso de los días se nos puede ir cogiendo un poco más de fuerza de vinagre lo único o sea que al principio si queréis echarle menos menos vinagre porque luego se va a ir ello vinagando un poco y bueno quiero mandar un saludo a vela álvaro maría así viene el nombre un abrazo muy fuerte que no me vamos a ir preparando toda la guarnición de las frutas y demás pues vamos a ir partiendo la fruta así a la mitad que no sé si sabéis que el tomate también es fruta y sigo partiendo bueno pues ahora vamos a partir el melón el melón le podemos partir al cuchillo o si tenemos esta cucharita esto se llama saca bolas vamos a hacerle unas bolitas aprovechando bien el melón mirar cómo ha quedado y aquí viene aprovechado también y si sobra algo pues lo rascamos y para el cocinero pues ahora partimos la fresa ya está bien lavada la quitamos las hojas y la partimos a la mitad también podéis partirla en cuatro a mí me gusta mirar la fresa cómo ha quedado esta la he partido en cuatro y esta en dos y ahora vamos con las cerezas la cineza claro tiene hueso no vamos a comer el hueso que por si acaso pues lo podemos quitar o bien con un palillo hacemos aquí un poco de agujero y aquí a ver si me sale es un poco frescar le hay con ayuda de un palillo sale y la reservamos o bien esto es un quita hueso quita huesos de aceituna y demás esto es mucho más fácil claro pero yo recomiendo siempre ya sabéis no comprar aparatos para cocina constantemente esto lo vamos a utilizar un par de veces nada más pues para qué comprarme bueno pues mirar cómo está mirar cómo está bien pochadito aceite tiene bastante pues ahora le echamos menos de medio vasito vamos a echarle y luego lo probamos a ver qué tal está eso sirve decir una cosa ahora cuando salga el vapor no olfateis que se mete el vapor del vinagre por la nariz y os hace un daño y me falta un ingrediente sabéis cuál como no la sal ahora dejamos hervir nada más lo probamos echamos el bonito y lo apagamos vamos a dejar que hierva vamos a echarle dos vasos de agua que se me estaba olvidando bueno ya está hirviendo le echamos el bonito esta es la mejor receta de escabeche que he preparado nunca porque nos vale también para pescados para carnes muslo de pollo sale genial le movemos un poco le probamos tenemos aquí a una probadora lo están probando a ver qué dice a ver qué escuchamos está rico sabe el vinagre bien eso es un conservante el aceite el vinagre es un conservante por eso os he dicho que nos dura en la nevera 15 días ahora ya lo apagamos y lo dejamos tapado y esperamos a que enfríe ahí está lo reservamos esto lo podéis hacer unos días antes sin problema dos días antes y va a coger mucho más amor entonces es bueno tenerlo preparado nada más que luego es preparar la ensalada y ya pues sigo sigo nos queda la manzana vaya ensalada completa en la pelamos partimos la manzana una vez pelada y limpia y la reservamos también ya queda poquito ya queda poquito bueno si os está gustando suscribiros dar a like comentarme dar la campanita para que youtube no se olvide de que es su vídeo nuevo vídeo y pedirme pedirme recetas comentarme y os mandaré un saludo partimos los orejones esto le va a dar colorido y bueno pues es un fruto seco que nos va a dar otro tipo de alimentos otro tipo de vitaminas partimos un poco la nuez podéis echar la avellana almendra piñones yo en este caso tengo nuez y pipas peladas esto un poco partido sabéis que me voy organizando todos los ingredientes esto es muy importante una vez que los tenemos preparados es un minuto y las pipas peladas ya tengo todo preparado entonces ahora mientras va enfriando el bonito voy a preparar el alineo ya veréis que alineo más rico ahora vamos a partir el queso y el jamón york esto como os digo yo pues es al gusto que queréis echarlo pues bien pero si lo echamos pues es una ensalada mucho más completa también podéis echar que eso no lo voy a preparar hoy pero podéis echar unos costrones de pan fritos o bien en la freidora de aire también en el air fryer para que no tenga tanta grasa esto lo reservamos y partimos el jamón york esto vamos a partir de un día jamón york es de pavo ya tenemos el jamón york y el queso lo reservamos sólo nos falta el alineo pues le podéis echar vinagre de aceite y sal y ya tenemos la ensalada no pero no vamos a hacerle ya que es una ensalada especial vamos a hacerle un alineo especial veréis qué maravilla veréis qué maravilla bueno pues vamos a hacer el alineo vamos a echarle un poco de mostaza mostaza de tamaño podemos echar un poco de mostaza en grano bueno a mí la verdad que me gusta encontrar así estos granitos de la mostaza vamos a echarle un poco de vinagre en reducción vinagre de modena esto pues al gusto luego lo probáis y si veis que le falta alguna cosa pues le añadís ahora le vamos a echar miel pues lo mismo como os guste y la verdad que me gusta que sepa miel este dulce se contraste con la mostaza el vinagre le echamos vinagre normal y el aceite debe echar un poco más de aceite porque el aceite es el más importante ahora a remover ahí falta una cosa falta la sal y le lleva dulce si lleva pues también llevas ya se crea como una como una pasta ligera mira aquí veo yo un poco más de vinagre de modena ahora vais añadiendo así que todo ese color algo más pesado y ahora pues lo pruebo y probando pues ya sé un poco más de aceite a ver ahora muy bueno ahora está bien un poco más de miel un poco más de mostaza cada uno al gusto ya tenemos mirar que espesor tiene bueno pues ya con todo terminado vamos a emplatar sabéis que siempre me gusta poner una ración y poner una bandeja una bandeja de presentación pues bueno ahora cada uno lo puede hacer a su manera como quiera pero a mí ya sabéis que me gusta adornarlo entonces vamos a empezar por el medio por aquí bueno pues como lo podemos hacer como queramos a mí me parece que queda bastante bien así entonces ahora ponemos la lechuga la lechuga en el medio que se vean las frutas mira para el calor que hace estos días nos viene de maravilla bueno ahí va apareciendo ponemos ahora los cherry por aquí así sueltos ahora le echamos la manzana os va gustando como va pues ya sabéis suscribiros dale a like comentarme comentarme qué os parece de todas formas ya tenemos en nuestro canal alguna otra receta como la ensalada de bacala que os dejo aquí en el enlace ahora le echamos el queso el jamón york le vamos echando los frutos secos las pipas le vienen genial le da ese crujir unas pocas de nueces no me digáis que no es una ensalada completísimo le echamos el toque de color del orejón del melocotón seco que no quiero que se vaya ahora ya la alineamos con esta maravilla de alineo bueno ya por último el bonito en el que color tiene y así queréis pues podemos utilizar un poco de entregollado lo ponemos encima el bonito si es un poco templado mejor yo ya estoy preparado que os ha parecido que os ha parecido esta ensalada una ensalada completa fácil vistosa ligera nutritiva y bueno tiene todo tiene todo tiene pescado tiene frutas tiene el tomate a probar jamón queso vamos a probar el bonito de prueba para probar lo que es el alineo mezclado con la lechuga bueno pues va por vosotros family el alineo es una maravilla lo demás lo vamos viendo porque ahora mismo me voy a poner a cenar a cenar esta ensalada para mí solo esta pues bueno para los demás hasta la semana que viene con nuevas recetas decirme o pedirme recetas que las preparamos ahora llega el calor llega el verano pues bueno iremos haciendo poco a poco recetas de verano recetas gustosas sabrosas y fáciles un beso hasta la semana que viene pues bueno i